Fuentes oficiales confirmaron el apresamiento de Slater Miguel Celestino Burgos, acusado de la muerte a tiros de José Fañas Abreu, conocido popularmente como Omega Parrillada. Celestino, según versión, había sido arrestado al entrar a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera de México. Además, señaló la fuente policial que se realizan los trámites correspondientes para trasladar al detenido hasta San Francisco de Macorís para que responda por las acusaciones. Sobre este hecho recordamos que Fañas fue ultimado y el hecho quedó grabado en cámaras de vigilancia días después, donde Slater confesó haber cometido el hecho por supuestas viejas sencillas personales. El hecho se produjo la noche del domingo 29 de octubre del año 2017 en la calle 4 de la Urbanización Los Maestros. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.